Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video en este su canal de 084, esta vez les traigo una teoría que más que una teoría es una explicación de la última escena de este episodio 11, bueno así que sin más comencemos. La última escena de este último episodio fue un tanto confusa, pero podría contener el futuro de la temporada 7, lo admito, tuve que verla varias veces para poder comprenderla hasta que al final saqué mi propia conclusión e interpretación. Crónica 2, por lo que se nos ha planteado en episodios anteriores, es el planeta de origen al menos de Enoch, Altara y los Chronicum Hunters que hemos visto hasta ahora. Y como se mencionó, en episodios posteriores, Aizel en su búsqueda exhaustiva de los monolitos, destruyó el planeta de los Chronicum, que se dijo que era Crónica 2. Pero por lo mencionado en este capítulo, Crónica 2 no es el único planeta que habitan los Chronicum, ya que existe Crónica 3. Esto me hace pensar lo siguiente, fuera de sus intereses de conquista, tal vez Crónica 3 fue destruida antes de Crónica 2, así que si evitan la destrucción de Crónica 3, evitan la destrucción al mismo tiempo de Crónica 2. Y según se aprecia en esta escena, siempre tuvieron intereses de conquista hacia dicho planeta, así que evitando la destrucción de Crónica 3, pueden conquistarla y así tendrán ambos planetas bajo su poder. Pero, ¿cómo evitarán este evento de destrucción? Como logramos ver en episodios anteriores, los Chronicum estaban interesados en Fitz y Simmons, ya que ellos lograron de alguna manera viajar en el tiempo, con una máquina de orígenes desconocidos, para así poder evitar dicho evento de extinción ocurrido en la Tierra. También, como lo vimos en una escena post-créditos del episodio 8, los Chronicum tenían información cerebral de Fitz y Simmons, que iban a utilizar para descubrir el enigma de los viajes en el tiempo. Es decir, con la información cerebral que obtuvieron de Fitz y Simmons, realizarán un viaje en el tiempo, buscando evitar la destrucción de Crónica 3. Al realizar este viaje, obvio van a encontrar a Aysel, ya que ella destruyó esos planetas, por los rumores de que los Chronicum tenían en su poder los monolitos. Así que para salvar Crónica 3, tienen que eliminar la amenaza, o sea, eliminando a Aysel, así salvando Crónica 3 y 2 al mismo tiempo. Cambiando nuevamente la línea temporal Y si lo pensamos, esto tiene sentido, ya que recientemente se infiltraron unas imágenes de la séptima temporada en internet, donde vemos a Dick y Simmons con vestimentas de los años 50. Quizá nuestros agentes viajaran en el tiempo buscando restaurar la línea temporal. Además de que últimamente en internet, ha habido fuertes rumores de un crossover con Agente Carter, tras una publicación de Mick Naigwen en su historia de Instagram, que posteriormente fue eliminada. Ella estaba mostrando las bicicletas que el elenco y el equipo están recibiendo como regalos. Una de esas bicicletas claramente tenía el nombre del actor que interpretó a Daniel Sousa en Agente Carter. Siendo probable que nuestros agentes en este viaje en el tiempo para restaurar la línea temporal, se topen con el Agente Carter. Bueno esto ha sido todo chicos, si te ha gustado el video regálame un like y suscríbete para más videos. También sígueme en mis redes sociales que están en la parte de la descripción. Sin más, hasta la próxima. ¡Gracias!